Muy buenas tardes. Solamente para informarles que esta tarde estamos aquí en la Secretaría de Salud. Estamos entregando 18 tablets que van a poder ser usadas para que aquellas personas que están internadas en un hospital por COVID y que no pueden tener acceso a su familia puedan comunicarse entre el enfermo y su familia. Esto va a poder ser implementado en aquellos hospitales que tienen internet. Y me comenta, señor subsecretario, que es muy probable que esto se implemente en el hospital CUMATE en Cancún. Le agradezco al señor subsecretario de Salud, el doctor Luis Ángel Blanco, que esta tarde nos recibe este producto y le agradezco mucho siempre el apoyo que nos han dado en esta contingencia y que está permitiendo al gobierno federal, al gobierno estatal, salir adelante con las cifras que se mantienen dentro del estado de Quintana Roo. Le agradezco mucho, señor subsecretario. Gracias, señor senador. Le agradezco al señor senador, al doctor Pech, esta donación, esta gestión que a través de esta empresa nos hacen llegar a estas tablets. Esto es una necesidad que se tiene en el hospital, en la zona norte principalmente, donde se establecerá una comunicación directa entre pacientes y familiares, ya que son áreas que están por reglas de operación restringidas para familiares, pero esto permitirá la comunicación directa. Muchas gracias, señor senador. Al contrario, señor subsecretario. Muchísimas gracias. Gracias a todos.